Muy bueno amigos, de hecho, quiero impugnar una cosa Medalla de bronce, plata, lo que sea esto, escúchame Escúchame, si les reventamos, les ganamos Pero bueno, no me lo he dado por algún error, no me lo he dado por vencido, pero vamos, da igual, no pasa nada Volvemos pero con la batalla del Nilo, después de esta impugnación que hacemos Iniciamos Misión como siempre, nivel normal Bueno, aquí, ¿qué es lo que ocurre aquí? Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale, aquí ¿qué es lo que ocurre? Tenemos seis, o sea, tres banderas y son tres puntos cada uno O sea, un punto cada uno, una base cada uno y tres banderas por el medio Eh, doscientos cincuenta Voy a sacar al estandarte ¿Al estandarte? Sí, 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 al estandarte A ver Esto es una guerra de economía Me explico, ellos tienen un buffo de uno con cinco de oro Lo que quiere decir que a la larga, manteniendo más o menos las mismas banderas Nos van a ganar Asediar al azul Es imposible O sea, tiene como seis tíos o siete o ocho en las murallas Y sus ejércitos son mucho más grandes que los míos Con lo cual, lo que viene a ser al azul Imposible Nada de nada Entonces, voy a probar una cosilla Vamos a intentar mantener siempre una bandera cada uno ¿Vale? La historia es que cada... Hay tres banderas, ¿no? Sueltas Pues siempre que tengamos una bandera cada uno Y voy a intentar sacar lo antes posible a los soldados Y una vez que tenga los soldados y un poco de daño de asedio Vamos a asediar a los morados Y veremos a ver qué tal ¿Vale? Nos atacan Eso deberíamos de aguantarlo Sin problema, no os preocupéis Lo tengo más que probado de sobra Con lo que hemos puesto Y lo que hacemos Lo tenemos ¿Qué ocurre? Los azules Coge una bandera y se esconden 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 Entonces tenemos que aprovechar Mira, mira cómo caen Mira cómo caen, gente Perfecto Han caído todos Ahora los morados van a venir aquí Y los azules van a recuperar La bandera primera que hemos cogido nosotros Así que nosotros lo que vamos a hacer Es ir a coger Es decir, los azules vienen aquí Los morados van a venir aquí Y nosotros vamos a coger esta de aquí Es así Mira, podéis salir los morados ¿Vale? Y va a ser un pequeño toma y daca constante Hasta que consigamos 250 Le ponga que nos den 40 más de oro Que eso va a estar nice No me falláis, ¿no? Avisión por la otra bandera Ah, pues no Han venido a por esta Pues nosotros a por esta Si no es una, es la otra Lo malo es que ahora lo mismo nos encontramos en el medio Pero bueno, 275 Añadimos aquí Velocidad de oro por minuto Vale, necesitamos este plus Constante Siempre que pueda Activamos Para conseguir esto Vale Oh, se van a enfrentar O los morados vienen para acá O se van a enfrentar Vienen para acá los morados Ah, no, se van a por la otra Perfecto Pues nosotros por medio A por la azul del fondo Sí, sí Amigos Esto es un Un correr de una bandera a otra Pero, pero Estratégicamente ¿Vale? Lo importante es la manera estratégica Ellos tienen mejores soldados Que nosotros A ver Vale Los azules son más conservadores Cogemos una No guardamos Cogemos una No guardamos Cogemos una No guardamos Eso es Vale Y así más o menos Veis que la puntuación Va más o menos ¿No? Bien Importante dar al tema del oro Ese pequeño plus de oro Que nos estamos llevando ahora Va muy bien Doscientos cincuenta Vale Que reduce el tiempo de reaparección Del estandarte No Vamos a empezar a poner ya Vale Vamos a ahorrar otros doscientos cincuenta Vamos por aquí Cogemos unidades Y le quitamos la que acaban de coger Y de momento Fijar la puntuación Como se la sacamos Venga Aún no es momento De enfrentarnos a ellos Vale Saca todos los que puedas Vale Entonces ahora Daño al castillo Vale Venga Venir 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 Venga Conmigo Vamos Legionarios Conmigo Que se acercan las primeras batallas Vale Está bien Está bien Está bien A ver Llevamos el minuto De corre Corre Que te pillo Nos lo hemos planteado Bastante bien Defensa A la hora de tener El estandarte Venga Aquí Claro Es que En este primer ataque Quizás no lo consigamos Pero vamos a intentarlo Va Venga 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 Vamos Vamos Venga Ponemos algún escudito Que alguna pararemos Vamos Vamos Una me he llevado Vamos Buenísima Buenísima Al ataque Al ataque Al ataque Venga Debeis de poder con ellos Venga Que sois soldados de elite Vamos 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 Un jubilu estoy haciendo hoy Macho Vamos 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 Atacar a ese Por favor Eso es Eso es Vale Todos conmigo Vale No ha respawned A nadie Perfecto Buenísima Vale He puesto algunas defensas Son pocas Me vienen a atacar A mi base Con lo cual voy a coger La bandera de la izquierda Mi defensa tiene que aguantar Lo está aguantando todo el rato Malo sería que no lo hiciese ahora Vale Perfecto Aguanta Le quitamos esta bandera Ahora es quitar esta bandera Y como hace el azul Y volver a la casa Quitarle la bandera Y volver a la casa Mira el morado Vale Necesito más tropas Vale Buenísima Buenísima Vale Ahora lo que necesito Es empezar A ganar escaramuzas Porque el morado Si os fijáis Bueno No es que no No es que Vamos por puntuación Vamos a tope Por puntuación Y por todo Vale Máximo de unidades Alcanzado Me Por favor Vale Todo lo que se puede Y a la defensa Lo siguiente Vamos a mejorar Es el coste de reparación Los morados Solo tienen esta bandera Me deben de estar quitando otra A los azules Les sacamos mucha economía De hecho Vienen para acá No me interesa Enfrentarme a ellos Ahora mismo Los morados Me atacan Que bandera tienen los morados Ah mira Donde están los morados Vale 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 Venga 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 No tengo muchas tropas Conmigo Conmigo Dejadle la bandera Dejadle la bandera Son muchos Y vamos a palmar ¿Sabes? Conmigo Conmigo Le quitamos la otra bandera Porque es que son Son muchas tropas Y lo que me interesa Es que se estrellen Que se estrellen Contra una muralla Me da igual cual Pero que se estrellen Y una vez que se estrellen Como los azules No atacan Simplemente cogen la bandera Y se esconden Esas defensas que tengo allí Al fondo No me hacen falta Y ya tengo muchos más soldados Para enfrentarme a escaramuzas Con los azules Que aunque si seguimos así Pues tampoco es que nos haga mucha falta Vale Eh Uf Esos son muchos eh Van a entrar Venga Venga rápido 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 Que tenemos que ayudar a la defensa Vale 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 Hay que ayudar en esa defensa Que entran Eso por aquí Pues no No han entrado Eso es que van por ahí Vale Pues los morados Han desaparecido Han desaparecido Perfecto Vale Si los morados Han desaparecido Significa que Creo que ya puedo quitar defensas No son muy de atacar ellos Así que ahora es controlar Tenemos un grupo pequeño Tenemos que controlar la economía Y ya estaría Con controlar la economía Ganaríamos al final Eh Fijaros la defensa que tienen O sea Vale Vale Ellos vienen a por esta Nosotros vamos a por la otra Esa es nuestra ¿No? Si Pues a por esta Que ellos nos quiten esa Y nosotros le quitamos esta Y les tenemos controlados Hasta el final A ver A ver A ver A ver Ahora mismo tienen Dos banderas Quiero atraerles Hacia mi base Venga Venir Acompañarme Acompañarme No seis timidones No seis timidillos Venga 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 Esa es Esa es Esa es Ahora si Ahora si Ahora si Y ahora atacamos Mira como caemos Ahora saco todos los que tenga Vale Esto también Y aquí ganamos puntos de estandarte Ojo Otras mías Como si no hubiese mañana Vale Creo que la defensa de la derecha del todo De hecho ellos Van a coger la bandera de allí Nosotros cogemos la de aquí Nada Cogemos esta bandera Y vamos a por la otra Así somos Pasa que somos poquitos ¿Vinan atacar al otro castillo? No creo ¿No? Son tímidos Son tímidos Esta gente no ataca al otro castillo Pero de momento le estamos sacando Muchísima puntuación A ver gente Estamos al corre-corre que te pillo Ellos salen por una bandera Me la quitan Se la quito La economía va bien Quedan 15 minutos Y me he dicho Vamos a arriesgarnos Mirad A ver vamos a quitar a los defensores Vamos a sacar todo Tropa de élite Vamos a dejar esto Desguarnecido Ya que ellos solo Coge la bandera Coge la bandera Se van Se van Coge la bandera Se van A ver Atacar Sería un poco suicidio Porque es que tienen 200.000 Tienen 200.000 defensores Me costaría Mucho Mucho tiempo El El poder derrotar A todo eso O sea que nada más llegar Me van a balear Pero lo que sí que puedo hacer Es según les quito esta Ir a una escaramuza En aquella Venga vamos 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 Se viene escaramuza Gente se viene escaramuza Tengo ya todo a tope Esto y esto Perfecto Vale aguantamos Aguantamos Ahora Venga Vamos dale duro Dale duro En las escaramuzas Pillamos todavía Vení vení Perfecto Si vienen Perfecto Porque no han terminado De coger la bandera Se ha quedado uno Que perro Se van Vale vale No pasa nada Y aquí estaba el líder De los morados Pobrecillo Vale Es que vamos todos a full Entonces Pues conmigo Nada Coge una bandera Se la quitamos Coge una bandera Y se la quitamos Y es que es así Es así Y a escaramuza limpia Vamos amigos Vamos amigos Se viene batalla Se viene batalla Escudos Aguantad Aguantad Formación tortuguita Esa es Esa es Aguantamos 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 Lanzamos Venga 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 Vamos a Lanzando por aquí Lanzando que te crío Esa es Esa es Daño ahí Daño ahí Buenísima Buenísima Ay Que no quede ninguno Vamos Nos vamos a suicidar Gente Si Lo sabemos Tienen 200.000 Y que tienen 200.000 Aguantamos 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 Venga 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 Ataque Vamos a por mirón A ver Cada vez son más Y nosotros somos menos También te lo digo Si efectivamente Cada vez son más Y nosotros somos menos Venga Corre para base Venga Vamos a hacer el matriz Derecha Izquierda Derecha Izquierda Se ha ido para base Se ha ido para base Perfecto Vale vale Conmigo 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 Un poquito más lejos De sus murallas Eso es Eso es Formación Tortugil Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Esa es la buena Esa es la buena Que ahora somos más Mira que formación Más guapa Aguantamos Aguantamos Esa es Levántese Levántense Nos toca Aguantar Aguantar Que se confíen Ahora Venga vamos Toma Toma Y otro más Venga Punto de daño Ahí vamos Venga Y con la misma Tomotivaos Vamos Tomotivaos Verás tú La que nos va a ir aquí Venga Tú y hacemos el matriz Para que ellos puedan Eh Venga Esa es Esa es Toma Tiro de ahí Es que Nada Caemos Mira Mira como Oye Que entramos Bueno entramos Es que luego nos están esperando ¿Sabes? Pero queréis entrar Atacar Atacar No me vengáis conmigo Atacar Atacar Uy la cabilla Venga ya les hemos roto eso Vamos a Uf Madre mía chaval Ojo Que me están atacando un castillo Y no me das ni cuenta Tú Corre 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 Este no Corre 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 Ay dios Que la hemos liado Que nos han atacado un castillo Tú Bueno no pasa nada Vení conmigo Vení conmigo Vení conmigo Vale cogemos cogemos esto Ahora si Atacar Vale 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 Ya no pueden sacar refuerzos Que era lo que yo quería Que no sacasen refuerzos Le doy yo mi estandarte Aquí Ataca Ahí está mi soldado De elite Ahora si que si eh Ahora si que si Vamos a poner un poco de defensa Que si no Vale Conmigo todos el más Venga conmigo 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 Eso es Eso es Eso es Me ataca Me ataca Deja Deja de donde Toma Toma Otro daño A tope con ellos Y sacamos aquí Cuatro defensas El resto es tantas Ay 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 Perfecto Perfecto Lo tenemos Vale 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 Lo tenemos No van a recuperar esto En la vida Tú Vamos Venid a por mi Que soy un tío solo Nos dejaré coger mi bandera Toma ¿Dónde estás líder? ¿Qué? ¿Qué? Ahí hay Entreteneos con él Toma Van dos Que me cargo Pero está el kit Aquí en medio Toma Nada 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 Ya no llegáis Toma Toma ¿Qué haces? Pelón Mucho gorrito Mucho gorrito Venga a ver Vengo a pasar entre medio Toma Al líder Toma Por mirón Victoria Esa es A ver Esta ha sido muy economía Muy Controlarlo todo Pero es que si no No había forma de ganar gente Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más